A partir de miércoles o jueves se ponen en venta una serie limitada de 300 entradas a 150 pesos. 150 pesos la entrada anticipada y en boletería va a estar saliendo 200 pesos la entrada. Eso es para ir aclarando, para que se vayan adelantando a aquellos que quieran por ahí en este momento ya dejar la entrada comprada. Estará en la Secretaría también en horas de la mañana y en Maxi Kiosco Letty. Tengo entendido que esta semana o la otra está cerrada por ocasiones en Maxi Kiosco, pero cuando regresen también van a estar las anticipadas ahí para que las puedan comprar. Me he olvidado de otra cosa Mario, en esta oportunidad, como el título lo dice, Festival de los Pueblos, hemos tratado de participar a los ballet de la región, como por ejemplo ya ha confirmado participación el ballet de Washington, los ballet acá de Maquena por supuesto, el de Tosquita, está en tratativa el tema del ballet de la gente de La Cautiva, lo más probable que venga. Y bueno, la idea es armar dos escenarios, te lo voy anticipando más o menos como lo está programado. Un escenario central donde los grupos musicales obviamente van a estar tocando y a los costados un escenario de cada lado donde los distintos ballet van a ir presentando distintos cuadros durante toda la noche. A medida que se vaya desarrollando la parte artística en lo que es folclórico, los ballet estarán presentando distintos cuadros, como usted decía, por eso ya están preparándose para esta jornada también. ¿Eso significa que va a tener continuidad, que va a haber pocas pausas? Lo ideal es eso, que haya pocas pausas porque hay que tener en cuenta también que la frutilla de la torta sería la elección de la nueva reina del pueblo. Entonces hay que por ahí dejar y programar un tiempo determinado para lo que va a ser la elección de la reina. Ya también a mediados de esta semana o fin de la semana se estarán entregando personalmente las invitaciones a cada una de las instituciones de nuestra localidad y también se le va a hacer llegar a las instituciones o a las municipalidades vecinas para que presenten a su soberana, para que sea parte también de este evento. Sí, la idea es avanzar toda la jornada con pocas pausas. Creo que por la cantidad de números que tenemos y lo que hay más o menos programado, va a ser así, me parece. Bien. La gente también se puede llevar la reposera, es un punto muy importante. Exactamente, sí, sí, Mario, sí, sí. Lo ideal es eso, ¿no? Para la comodidad, cada uno se puede llevar su reposera. Lo que sí no está permitido, eso hay que aclararlo, lo vamos aclarando a poquito nosotros, el ingreso con conservadoras, ¿no? Con comida y con bebidas. Va a estar la gente de seguridad por ahí, permitiendo el ingreso con eso, con esos tres puntos que te estoy nombrando, Mario, para que justamente también la gente de la organización pueda hacerse algunos pesitos que hace falta también para bancar toda esta fiesta. Sí, aparte los precios son muy accesibles siempre. No, no, sí, sí, en eso quede tranquilo, Mario, que la gente se quede tranquila. De hecho, estamos analizando la posibilidad de una semana previa ya dejar publicados los precios en las redes sociales para que uno ya cuando antes de ingresar el precio, con cuánta plata dispone y qué es lo que va a gastar. ¿Entendés? Para que no se encuentre en sorpresa aquí adentro. Muy bien. Bueno, Tanque, seguramente ya más cerca de la fecha haremos un repaso porque se pueden ir sumando nuevas cosas. Esto está organizándose, si bien ya está muy avanzado todo esto, pero siempre puede surgir al último momento. Así que muchísimas gracias por la atención, ¿eh? Exactamente, Mario. Sí, sí, surgir algún cambio o agregar algo más, te lo vamos a estar haciendo saber a vos y a la gente de la radio, pero por el momento el festival ya está en Marte. Bueno, esperemos, como te digo, que la noche nos acompañe en lo climático porque después seguramente va a ser una fiesta para todos, Mario.